¿Dónde? ¿Dónde hay uno que pueda tirar con el arco? A ver, espérate, espérate. Este de aquí... ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡GG Crack! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos aquí para jugar una modalidad de laboratorio que habíamos dejado un poco olvidada compañeros. Una modalidad que me gusta un montón y yo no sabía, yo no sabía que todavía siguenla aquí en Hypixel. Quiero que vean, es esta modalidad de aquí. TNT Madness. Vamos a seguir jugando esta modalidad y vamos con la primera partida. Así que comencemos con el video. Si me iban a escuchar un poco diferente es porque le puse un supresor de sonido de fondo al micrófono debido a que tengo como que un calentón aquí al lado del escritorio para que me caliente la mano porque la tengo congelada, compañero. La tenía congelada entonces con esto ya como que juego mejor, ¿sabes? Porque si no, no podría ni siquiera clickear. Entonces, si me escuchan un poquito diferente, es básicamente por eso cracks. Es básicamente por eso. Esta modalidad, por aquellos que no la han visto se trata de ir volando típico, o sea, tipo con cañones de TNT. Ahí van a ver, van a ver. Espérense, espérense. ¿Qué quieren ver cómo? ¿Qué quieren ver cómo? Espérense, espérense. Que todavía no puedo salir de aquí. Mira, 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 mira. ¡Pum! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Bueno, la primera partida fue un completo fail, así que vamos a la siguiente. Yo creo que debía haber calentado un poquito antes de empezar las partidas, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que debía haber calentado unas cinco partidas antes de empezar para no estar manquiando tanto. Pero, pero es que igual me quieren, igual me quieren aunque pierda, ¿sabes? Aquí este es un canal para divertirse, no es para ganar. Eso lo he dicho siempre, ¿sabes? Aquí, aquí venimos a divertirnos, a pasárnosla como nunca nos la pasamos, ¿sabes? Vamos a agarrar todos los cofrecitos porque a lo mejor armadura. Eso era lo que quería, eso era lo que quería, compañeros. Esto y esto. ¡Ay, madre mía, que me asusté! ¡Me asusté! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Me asusté un montón! ¡Lol! Ahora vamos a hacer un cañón por... ¡Madre mía! Me equivoco. Esto de aquí. Este es el cañón. El cañoncito de TNTN. ¡No! ¡No, no, no te creo, no te creo, no te creo! ¡Uf! ¡Sí llegué, sí llegué! Aquí no te hace daño de caída, ¿eh? Por si tenían la duda. Aquí no te hace daño de caída. ¡Órale! ¡Compañero! ¡Compa! ¡Compi! ¡Compi! ¿Cómo te va en la vida? ¿Cómo te va en tu life? ¡GG! Espérate, espérate, espérate. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Póngase tanto TNT! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, el troll! El troll le llaman por ahí, ¿verdad? El troll le llaman por ahí. Espérate, espérate. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que vas a ganar? Pues no, carajo. ¡Pues no! ¡No manches! Casi me tiran. Casi me tiran. Déjame ver si lo puedo tirar así con la TNT. ¿A ver si lo puedo tirar con la TNT? ¡No, no pude! ¡No pude! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Calmado, calmado, calmado! Espérense, espérense, espérense. ¿Mugres creepers? Aquí. Aquí. Espérense, espérense. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Esto aquí y... Con esto me lo como y... ¡Ahí tú, 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 tú! ¡No explotes, no explotes! ¡Ahí explotó! Ok, ok. Nomás tengo que esperar a que lleguen las personas porque parece como que no se deciden, ¿verdad? Están un poco indecisas, se podría decir. Indecisas. Espérate, espérate. Esto aquí y... A ver. Vamos a ver si... ¡No, no lo podemos tirar! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! La TNT. Los creepers... ¡Mira, es que no dejan de aparecer! No dejan de aparecer los creepers. Vamos a... Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Y vamos a ver si lo podemos mandar a Cuenca. ¿Lo mandé? ¿Lo tiré, lo tiré, lo tiré? ¿O no? No, no, no lo tiré, no lo tiré. ¡No lo tiré! ¡Madre mía! ¡Madre mía, crack! ¡Madre mía! A ver si te sale, a ver si te sale. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Y GG! ¡G! ¡G! ¡Uy! La partida anterior estuvo bastante interesante. ¡No, no lo creen! ¡No lo piensan ustedes! Porque yo sí. O sea, para mí fue una partida muy buena. ¡No, no me anden ahí con los comentarios! ¡No! ¡Une noob! ¡Ah, no te creas! Bueno, si de por sí soy noob, ¿sabes? Si de por sí. A ver, me pongo los pantalones. ¡Y! 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 ¡Ah, mira! ¡Casco de diamante! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eso quiere decir que vayamos... ¡Ay! ¡Uy! ¿Cómo me salió eso? ¡No sé! ¡Pérate, pérate! ¡No me pongas TNT! ¡No me pongas TNT! ¡No me pongas TNT que voy a salir volando! ¿Dónde está el otro cofre? ¡Aquí! Esto aquí y esto aquí. ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja! ¡Y! ¡Y! ¡Crack! ¡Y! ¡Y! ¡No te salió! A ver, esto por aquí y... ¡Y! ¡Con esto y un bizcocho! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana a las 8! ¿Dónde quedó el de aquí? ¿Estaba aquí uno, no? Pues parece que se fue al carajo. Vamos a ir para el medio entonces. Porque aquí ya no hay cosas. ¡No! ¡What the fuck! No pensé que llegara hasta acá. Eh, vamos a ir al medio medio, ¿sabes? Arriba del todo. Donde todos los cofres están. A ver, espérate, espérate. ¡No! ¡No pensabas que estarías aquí! ¡No pensaría que estarías aquí! ¡Madre mía el creeper! ¡Madre mía el creeper! ¡No! ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Recteado! ¡Recteado, papu! ¡Recteado! A la 20. ¡Recteadillo! No sé cómo dice eso, eh. No sé cómo dice velocidad. ¡Nice! ¡Nice, nice, nice, nice! Esto aquí, esto y esto. ¡Uy! Pensé que venía uno por aquí. Eh, pero era un creeper. A ver, esto por aquí. Y bolas de nieve. ¡Perfecto! Peso esto. Voy a comer un poquito. Porque me estoy quedando un poco hambriento, ¿sabes? Un poco lo que viene siendo mucho. ¡Puerte, pate! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No manches! No más por distraerme un segundo, ya me fui. Me fui a mi casa. ¡Madre mía! Con el cubo que nomás está cayendo, ¿verdad? ¡Madre mía! Tengo duda de cómo se va a escuchar este video. Por eso de que le puse la supresión de eco. A ver cómo se escucha. Porque tal vez sí me está troleando y no estoy grabando un carajo. O tal vez sí lo está grabando, ¿sabes? Tal vez sí. Y OBS es un crack. Es un crack. It's the best crack. Entonces, ¿vamos al medio o vamos a por una persona? Vamos al medio a ver si encontramos más cosas. ¿Por qué? Porque sí. Porque me dio la gana, básicamente. Eso aquí. Aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y hasta luego, cracks! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en su casa! A ver, espérate, espérate. Que ahí viene uno. Todo motivado de la vida. Y tú, creeper, ¿qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿Vas a explotar? Que explota, que explota. Me explotó. Estas bolas de nieve. Y... Y... ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? Aquí. Aquí hay uno, pero... Es que aquí me pueden tirar muy fácilmente. ¡No! ¡No! No juegues. ¡Mugre! Ahí está por todos lados, ¿sabes? Por todos los laditos. No, no, no. Ahí viene uno. Por atrás. Ahí viene uno por atrás. Ahí viene uno. Espérate, espérate, espérate. ¡Pérate! Ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo te quedaste? Espérate, joven. No tengo comida. Y eso es un gran problema, ¿sabes? Así que vamos a agarrar comida de por acá. Por acá. Ahí está. ¡No explote! ¡No explote! ¡No explote! Madre. Le digo que no explote y es lo primero que haces, ¿verdad? Es lo primero. ¡No! 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 ¡Mugre Creeper! ¡Mugre Creeper! ¡Mugre Creeper! ¡No! Si no hubiera explotado el Creeper de mis espaldas, le ganaba. Le hace una riqueada. Easy peasy en mi bici. Lemon Creasy. Y en mi patineta también. En mi bici, en mi patineta. Y en mi patín. ¡Sí! ¡Uy! Es el momento de sacarlo pro. De sacar el FUA. El, 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 lo intenso de cubo, ¿sabes? Lo pro. Lo, lo shido de cubo. Eh, a ver. A ver. Tú. No, no. Vamos a ir al medio. Porque aquí todos van al medio, ¿sabes? Aquí el mapa está hecho para ir al medio. No puede rusher a otros tipos. Vamos, vamos, vamos. Aquí estoy aquí. Y. Tenemos todo de hecho aquí con este cofre, ¿eh? Tenemos la armadura full. Entonces. Con esto me voy a ir. ¿Por qué? Porque me dio la gana, básicamente. ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! Pensé que me caía. Pensé que me caía. Eh, eh. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay cofres? ¡No manches! ¿Cuántos de estos hay? ¿Qué onda acá? ¿Cómo te va? ¡No! No juegues. Crack, crack. Esto de aquí y con esto y con esto. Así, esto así y esto así. Perfecto. ¡Toma! Crack, este de aquí está muy desarmado. Piensa que va a sobrevivir de la vida, ¿sabes? Piensa que va a sobrevivir. Pero no, crack. ¡No, no! ¡TNT, TNT! Ahí está. Eh, crack. Máquina. Número uno. Vente por acá. Vente, por favor. Vente. ¡Madre mía! Ahí está. Este arco está chido. Este arco está chido. No me acordaba. ¡No me acordaba! ¡Hasta luego, crack! No me acordaba de este arco. ¡Madre mía! A ver, esto aquí. Otro arco, otro arco. ¡No! ¡Joder! Con los Creepers, ¿no? ¡Madre mía! A ver, espéjate, espéjate, espéjate. Esto de aquí... ¿Qué? ¿Armadura con protección? No sabía esto, ¿eh? No sabía esto. A ver, ¿dónde está? ¿Cuántos faltan? Todavía falta uno. Todavía falta uno. ¿Qué? ¿Qué onda? Te estás haciendo daño tú mismo, mujer Creeper. Tonto. Eh, esto... Mira, manzanas de oro. Perfecto. Perfecto, cracks. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ahí está. Gracias, gracias. Lo que no tengo son bloques de rest... Aquí están. Aquí... ¡No, no, 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 no! ¿Para dónde creen que vaya a estar? ¿Para dónde creen? ¡No! ¡Ay! Pensé que este Creeper... Este Creeper es amigo, ¿eh? Este Creeper no explota a mí. Mira. Una foto. Una foto. Si la pasas por Twitter, la retuiteo, Creeper. Ahí está. La pasas por Twitter, ¿eh? Yo la retuiteo. ¡Ah! Mira, mira. Aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto. Pero, ¿cómo llego ahí sin que me muera solo? Va a ser complicado, ¿no? Ah, con un cañón. Con esto no me muero. Con esto no me muero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Segundo intento! Espérense, espérense. Segundo intento. Eh... Aquí. Aquí. Aquí y aquí. Ahí está, ahí está. GG, compañero. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, crack? Máquina número uno. A ver, espérate, espérate. Aquí. Esto lo debería llenar de TNT. Amando... ¡No, no, no! ¿Por qué lo pongo de TNT si estoy aquí adentro, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! ¡Hasta para allá, hasta para allá! ¡Hasta para allá! ¡Para allá, para allá, para allá, para allá! ¡No, no! Me voy a matar solo, me voy a matar solo, me voy a matar solo. GG, GG, no, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? GG. Gané, 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 gané. ¿Gané? Sí, victoria. What the fuck? Qué partidas tan frenéticas, ¿sabes? Qué partidas tan chidas Ok, chicos, ahora estamos con la última partida Vamos a ver cómo nos va, ¿sabes? Este mapa no está como que así chidote para hacer este reto Este reto, eh, como que esta modalidad Pero, pero se respeta ¿Cómo que se respeta? Pues sí, es, es, eh, o sea No está tan, tampoco tan malísimo, ¿sabes? Ay, cañón ¿Qué onda, crack? Te quedaste todo loco, ¿no? Te quedaste todo loco con el cubo El cubo volador El cubo volador ¿Qué onda, crack? Tú también, órale Gigi, Gigi, Gigi No, no, uf Uf, creí que, creí que me mataba, eh Creí, por poquito Esto aquí Y esto, y esto lo voy a tirar Porque no lo necesito Agua, pues tampoco la necesito en realidad Porque no tenemos daño por caída Entonces vamos a seguir por aquí Amo a calmarnos, no, amo a calmarnos Y vamos a ir al medio de una vez Amo a ver qué hay en este cofre Caña y arco Este arco me encanta Este arco me fascina, ¿sabes? Miren, 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 miren A ver si me, no, no me salió ¿Dónde, dónde hay uno que pueda tirar con el arco? A ver, espérate, espérate Este de aquí ¡No! Sí, sí Llegué, crack A ver, ese de ahí, ese de ahí No, no me salió Necesito más flechas ¿Cuántas flechas tengo? Tres, nada más Ok, hay que aprovecharlas bien, cracks Hay que aprovecharlas Mira, 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 mira ¡Pum! ¡No! No, 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 no me salió No me salió Quería Quería empujarlo por atrás, ¿sabes? O sea, que la flecha así como que ¡pum! Por atrás Y que lo empujara para adelante Vamos a ir por él Vamos a por él O vamos a por estos cracks Vamos a por estos cracks Tengo una idea mejor Una idea muchísimo mejor ¿Cuál idea, cubo? Pues irle por el otro lado O sea, meterme aquí a la cueva Ya se fue al medio No me digas que ya se fue al medio No, 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 no se ha ido al medio, cracks No se ha ido al medio Entonces vamos a hacer el puente por aquí Mira, mira, mira ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas, crack? ¿Cómo te quedaste? GG, crack Eh, madre mía ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no te va a salir No te va a salir, crack No te va a salir No te... Madre mía, pues me quita vida, eh Me quita vida Espérate, espérate A lo mejor y si le sale No Espérate Venga, crack A ver si te sale la siguiente No, 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 no Quería ponerle TNT Quería ponerle TNT Madre mía Por quererle Por quererlo trolear Me sale con esta tontería Pues GG GG Casi no sale, eh Casi Casi Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Recuerda si te gustó Deja tu like Deja tu comentario Y si todavía te gustó Más de todo Pues suscríbete, ¿no? Ahí, ahí, ahí Ahí lo dejo caer Nada más Así que nada compañeros Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego